Hola a todos y que seamos comienzo de Elknevon pues en esta ocasión como estramendo pues estamos en un nuevo review de un texturpa bastante interesante que es el Strong's Pack Así que vamos a estarlo viendo en este, en este día tan suculento así que vamos a ver que onda con este texturpa voy a dejar una meta de 80 superlikes para dejar el link en la descripción Y voy a pedir 100 superlikes para este video a ver si llegamos ok así que vamos con el texturpa compañeros Y bueno pues ahora sí vamos a comenzar con la review, aquí pueden ver las espadas, son unas espadas bastante pras para pvp y todo esto También aquí está la caña, el mechero, aquí están las manzanas también, los diamantes, las pots, etc, aquí pueden ver el agua, un texturpa bastante interesante También los diamantes me gustan mucho, ahí está la esmeralda, el oro, etc Y pues nada voy a tapar esto porque ya estoy buggeando aquí, ya salió fail esto así que a ver vamos a tapar esto Y pues nada que aquí están las espaditas, ahorita van a ver como, como son usándolas en acción, ya estropeé todo el mapa y todo Así que pues nada aquí están las espadas de oro, la de piedra, la de hierro y la de diamante compañeros Y bueno pues estas son las cosas básicas de pvp, ahora vamos a ir con lo que sería pues lo demás, aquí está la lava, aquí está el agua, que es agua pues la transparente Que si se ve bastante, bastante claro de atrás, aquí están las armaduras compañeros, aquí está la armadura de diamante encantada y sin encantar, la de iron Y pues la de oro, la de maya, etc, así que vamos a hacer una duel rapidillo para ver, para probar el pack en acción Este, ya saben que veo una meta de 80 superlikes para dejarle el link en la descripción si les gusta este texture pack Y quieren más reviews aquí con el, con el super recans, etc, así que vamos a, a Bad Lion compañeros, vamos Y bueno pues como ven me vine aquí a un ranking de Bad Lion para probar el texture pack para que ustedes lo vean más, este, más, más pro y todo, más, más detalladamente Y pues aquí pueden ver el texture pack, este, es bastante parecido a otro texture pack, creo que es el, el Deep Sky de Dual más o menos Pero si tiene sus diferencias, eh, bueno pues aquí pueden ver el texture pack, es un texture pack que yo, eh, he estado utilizando los últimos UHS de Bad Lion que he jugado, este Y la verdad que, que está, está muy bien el texture pack, o sea, en cuanto a FPS me va perfecto, o sea, creo que me sube los FPS y todo Y este, y en cuanto a, al PVP pues también, ¿no? Aquí pueden verlo, de hecho pues este, en general es de PVP y también pues sirve para UHC, ¿no? Lo que vendría siendo a la hora de buscar, eh, los, los minerales, etc Pues también sirve bastante para eso Y pues nada, voy a jugar otra duelecilla, a ver que, que pasa, que, que pasa si perdemos o ganamos Y pues nada, solamente quiero decirles que me sigan en Twitter, arroba superrecans y en Twitch he estado haciendo bastantes directos últimamente Así que me pueden seguir por ahí, en la descripción van a tener el link y todo para que me sigan y todo eso Estoy ahí intentando hacer streams cada sábado, eh, sin falta Más o menos por a la, en la tarde ya, en la tarde noche ya como a partir de las 7pm ya es cuando empiezo a hacer streams y todo Eh, me voy a poner un horario, pero bueno, pues este, solamente que me, que me vayan a seguir y ahí pueden informarse por Twitter cuando hago directo Y también a veces subo un video por aquí en YouTube, así es compañero Y pues nada, vamos a intentar matar a este compañero nuestro, a ver que pasa, porque parece que está bastante, eh, no sé, como que, no sé, muy, muy frío el vato Porque anda bastante manquillo el tipo este, pero creo que nos puede rectear Oh, a menos que le regresemos el combo gamer Uy, 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 y aparte yo tengo el, ahorita cuando grabo estos videos tengo el micrófono aquí, eh, adelante del teclado y se me dificulta un poquito más jugar Eh, tampoco tanto, pero sí es un poco más difícil, miren, creo que su, creo que sube el tipo Mira, pues sí, pues sí es suscriptor, le vamos a tomarnos una foto con el, con el vato y pues nada, ahora sí vamos a, a intentar matarlo, ¿no? Vamos a matarlo, a dropearlo, vamos a hacerle un quick draw, a ver si podemos hacerle un quick, 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 quick dropeado Compañero, va a ser quick dropeado, tú lo sabes y todos lo sabemos, compañero Y pues nada, solamente eso que, que se descarguen el testro pack si les gustó y comenten que opinan de él y todo esto Y pues, eh, a ver, aquí ya está muerto creo el tipo, ok Uy, pues no lo pudimos quick dropear, ya no sé hablar, este, lamentablemente, pero pues, al menos creo que lo vamos a matar, ¿no? A ver, a lo mejor ahorita nos mata, eh, el tipo, creo que nos puede matar, eh, ahora que lo pienso Y GG compañero, estás muerto, así que pues nada, espero que les haya gustado este video, que lo apoyen, que, que sigan viendo los siguientes videos, etc Que si no están suscritos al canal, pues lo hagan y pues nos vemos en un siguiente video, compañero Síganme en Twitter, arroba superrecas y hasta la próxima, bye bye Chau, chau, chau